Mira, como nos gusta ver estos carteles en los que pone Welcome y donde estamos, en la tienda de Lyster Central que para los que amáis el deporte, seguro que la conocéis, es una tienda muy chula que vamos a entrar ahora ¡Vamos Peque! ¡Corre, vamos! ¡Vamos Peque! Se encuentra en la calle de Ventura Rodríguez 24 y por 50 euros podéis haceros un estudio de la pisada es muy completo, os harán un montón de pruebas para ver si tenéis pisada neutra, sois pronadores, supinadores también para ver si necesitáis alguna plantilla, alguna zapatilla específica y podéis ir con vuestros perretes, como veis aquí que yo estoy con mi perrita Charlotte Además, si aprovecháis a ir a comprar unas zapatillas en su tienda, os descontarán los 50 euros del precio que ya habéis pagado del estudio de la pisada así que podéis aprovechar cuando tengáis que compraros unas zapatillas nuevas porque es una gran oportunidad para descubrir qué pisada tenéis y encontrar las mejores zapatillas para vosotros Tienen un montón de modelos y no solamente valen para runners, también para ciclismo, incluso para andar Después de esto nos vamos a comer un brunch Amour Café que si vosotros sois familia perruna ya lo conoceréis porque ya os lo enseñamos en uno de nuestros vídeos pero hoy os vamos a enseñar cómo son los brunch En esta ocasión en la terraza porque hace un día espectacular así que vamos a ver las opciones que tienen y mientras tanto a Charlotte le han puesto un poquito de agua y estos premios tan guays para ella ¡Qué suerte! Aquí sí que te tratan bien, ¿eh? Como podéis ver en su carta, todos los brunch por 7 euros incluyen la bebida caliente limonada o cerveza el zumo de naranja natural o mimosa un yogur con arándanos y granola casero o una manzana asada con galleta y nata Además de todo esto podéis añadirle algo dulce o salado a vuestro gusto por estos suplementos que veis además de los 7 euros que os he dicho La verdad es que está muy bien de precio y todo estaba riquísimo ¿Queréis saber qué es lo que nos pedimos? Pues atentos que os lo cuento Bueno, pues nosotros cogimos el brunch que incluía la bebida caliente en este caso era un té verde un zumo de naranja natural y la manzana asada que estaba buenísima y además cogimos los huevos Benedict por 12 euros Estaban riquísimos ¡Mirad qué pintaza! Las patatas súper buenas y de verdad que la manzana asada con galleta y nata espectacular de lo mejor que he probado Bueno, familia Perruna Esperamos que os haya gustado mucho el vídeo Ya sabéis Patitas arriba Darle like Y si todavía no estás suscrito ¿A qué esperas? Suscríbete al canal para enterarte de muchas cosas nuevas sobre perretes y planes para hacer con ellos Y aprovechamos este vídeo también para despedirnos de las navidades y deciros que esperamos que hayáis tenido unas navidades en compañía de los que más nos quieren nuestros perretes de cuatro patas la familia peluda que es la que nosotros elegimos y la que más queremos ¡Un lometazo! ¡Y que tengáis una cebola Perruna! ¡Suscríbete al canal!